Amigos, ya empezaron los eventos y las fiestas aquí en Nissan de Mission Hills y para celebrarlo se puede llevar este Nissan Versa nuevecito por $129 dólares al mes, así es, $129 dólares al mes. Y también puede arrendar este Nissan Rogue Sport nuevecito por $110 dólares al mes, así es, solo $110 dólares al mes. O también se puede llevar este nuevecito Nissan Kicks por $131 dólares en arrendamiento. Llámenos o visítenos ya mismo aquí a Nissan de Mission Hills. Gracias.